Hay varias formas para comprobar si alguien ha sido infectado con SARS-CoV-2. Algunas pruebas pueden detectar si tienes una infección activa o una infección que está ocurriendo ahora mismo. Hay otras pruebas que pueden detectar si tuviste una infección y ya te has recuperado. Para saber si tienes una infección activa, los doctores determinan si el virus está presente en tu cuerpo. Una de las pruebas usa la reacción en cadena de la polimerasa con transcriptase inversa o RT-PCR para detectar fragmentos del genoma de ARN del virus. Se toma una muestra del interior de tu nariz o garganta para recolectar saliva y células en las que probablemente se está replicando el virus. Si el ARN del virus está presente en tus células, la prueba de PCR lo detectará y dará un resultado positivo. Otra prueba para detectar una infección activa busca fragmentos de proteínas virales que son reconocidas por el sistema inmunológico, llamados antígenos. Si hay antígenos virales presentes en tu muestra, estos serán detectados por la prueba de antígenos y darán un resultado positivo. Pero, ¿qué ocurre si ya te has recuperado de la infección y el virus no está presente en tu cuerpo? En este caso, se toma una muestra de sangre para detectar la presencia de anticuerpos que reconocen el virus. Los anticuerpos son proteínas producidas por tu sistema inmunológico para combatir las infecciones. Estudiar a las personas que tienen anticuerpos contra el virus puede ayudar a los científicos a entender dónde se está propagando el virus y cómo el sistema inmunológico lo combate. Ninguna de estas pruebas es infalible. El ARN viral, los antígenos virales y los anticuerpos se producen en diferentes momentos de la infección y no siempre podrán ser detectados. Además, algunas pruebas son menos sensibles que otras y pueden dar falsos negativos. Los doctores pueden usar una combinación de pruebas o repetir las pruebas en diferentes momentos para confirmar o interpretar mejor los resultados.